Esto es buenísimo, cabello abundante, más largo y más fuerte, con papita, así es, con papa. Lo que pasa es que no sé si qué, con cuál, con la blanquita o con la roja, ¿cuál de estas dos ustedes escogerían? Ustedes sabían que uno puede hacer un tónico de papa para el cabello y el cabello te va a quedar divino, te va a ayudar a fortalecerlo, te va a crecer más rápido. Esas personas que se cortan el cabello y dicen es que a mí no me crece o esas personas que tienen debilidad en el cuero cabelludo o que tienen el cabello muy delgadito, el día de hoy les voy a enseñar a hacer un tónico de papa que les va a encantar. Lo primero que vamos a hacer es que yo elegí papa, dos papas, tengo esta clase, quiero que ustedes allá me digan cuál de estas dos, pues voy a escoger, yo, ¿qué dices José? Yo creo, creo que la roja, o sea no hay ningún problema, puedes escoger blanca o roja, la única papa que no pueden ustedes utilizar es la papa dulce, la que se hace en postres, esa sí no sirve, pero de resto cualquiera. Yo creo que me voy por la, por la roja, cojamos la rojita, ok. Y lo que usted va a hacer es que usted, yo esta papa ya está previamente lavada y la va a picar, entonces venga por acá don José, vamos a mostrarles a ellos cómo va a picar la papa con cáscara y todo. Miren, la papa está llena de vitaminas, A, B, C, que son efectivas para tratar problemas especialmente del cabello, ayudan a la caída excesiva, el debilitamiento del cabello y cuando el cabello se nos está quebrando. Y usted lo que va a hacer es que la va a cortar así, miren, de a chiquita para poderle ayudar a la licuadora, porque hoy vamos a usar la licuadora. Este tónico, yo les aseguro a ustedes que les va a encantar, es de esos tónicos que uno siempre quiere tener la receta, pero una buena receta y no lo consigue, no se preocupen, yo se las voy a dar. Escogí una papita, esa es la cantidad de ustedes, ya vieron más o menos el tamaño de la papa, ya les voy a decir, para este tónico vamos a usar cuatro ingredientes y a ustedes les va a encantar los ingredientes. Dime Hugo, ¿qué está diciendo la gente? María Elena, te están saludando desde México, desde Colombia, te están diciendo que les gustan mucho las recetas y que comparten muchos tus videos. Gracias por compartir mis videos y miren lo que vamos a hacer, ya tenemos la papita aquí cortada, como les dije puede ser cualquier clase de papa menos la papa dulce. ¿Cómo se llama la papa dulce en otros países? ¿El camote? ¿Cómo se llama acá? ¿El sweet potato? Esa no, es la papa regular. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Para la medida que yo voy a hacer, que ya les voy a explicar cuál es la medida exacta que ustedes deberían hacer, yo voy a usar una copa de agua para esta papa. Entonces, voy a echarle un poquitico más porque hoy les voy a explicar algo para las personas de cabello seco y las personas de cabello graso. Así que si usted se está conectando en esta receta, ¿seguimos ahí? Sí, una receta de un tónico de papa para su cabello, el que le va a ayudar a fortalecer, se lo va a poner abundante y aparte de todo, se lo va a poner fuerte, lindo, brillante. Cuéntame Hugo, ¿tenemos preguntas? ¿Por qué no le declaramos que no es una copa, sino una taza? ¿Yo dije una copa? Sí. Oh, perdón, bueno, es una taza, una taza. ¿No es lo mismo? Ok, perdón, es una taza de agua. Usted échela al ojímetro, más o menos es un pocillo, una copa, una taza, porque usted va a ver qué es lo que va a pasar. Vamos a licuar la papa, aquí nos vamos a demorar un segundito, mientras licuamos la papita, espérame aquí, ok, prendida. Paula Digroli. Paula Digroli pregunta que si es cruda la papa o se puede cocinar. Paula, es cruda, vamos a licuarla súper bien y ya les voy a decir. La idea es que usted la licúe, vean, vamos a tomarnos dos minutos. Quiero contarles que recetas de tónico de papa hay varias. Hay gente que hace solamente la cáscara, hay gente que hace la papa completa, hay gente que hace la papa cocinada. En este caso, este video que les estoy dando es con la papa cruda completa con cáscara y todo. Si ustedes quieren más videos diferentes de papa, ustedes me van a escribir ahí y me van a decir y les enseño a hacer otras clases. Todas, en especial, o sea, en especial la papa es para los beneficios que les dije, pero todas son igualitas, lo que pasa es que algunas cambian con más productos y otras con menos. Ok, aquí ya licuamos la papa y miren lo que va a pasar acá. Si usted tiene el cabello grasoso o si lo tiene seco, díganme ahí en este momento cuál es su tipo de cabello, porque dependiendo del tipo de cabello les voy a explicar cuál es el siguiente proceso. Ok, aquí tengo para el cabello graso y ya les voy a mostrar qué vamos a hacer con el cabello seco. ¿Por qué? Dime, Hugo, ¿qué está diciendo la gente? Gracias, mi amor. Mira, esta receta te va a servir, aparte que si la quieres alternar con otra receta para caída del cabello va a ser genial, pero esta también te sirve para la caída del cabello. Lo que pasa es que en esta nos vamos a enfocar a que nos crezca el cabello, que sea abundante, que nos crezca más rápido, que sea fuerte. Te dime, José. Amaris Belgar dice que tiene un hijo de 13 años que no tiene casi pelo, que si tiene recetas para que le crezca el pelo. Ok, esta receta le puede servir o el tónico del romero también le puede servir. Mis amores, vamos con la papa. ¿Qué pasa? Les dije que vamos a utilizar dos cosas distintas. Si usted tiene el cabello graso, usted va a utilizar un colador de estos, ¿cómo se llama? El común y corriente, el de los jugos. El de los jugos, sí, exacto, el de los jugos. Aquí vamos a colar, déjenme, yo me ayudo por acá. Venga, mi José, venga, muestrele a la gente por aquí que la idea es sacarle todo el juguito a la papita bien escurridito. Pero, miren, esto me gusta porque si lo vamos a usar en el cuero cabelludo, nos va a nutrir, nos va a ayudar para el crecimiento, nos va a detener la caída. Y si lo vamos a usar en el cabello, nos va a mejorar la apariencia, nos va a fortalecer las fibras y nos va a prevenir cuando se nos parte el cabello, el cabello quebradizo. Ok, aquí tenemos la parte del cabello graso, ok, vamos con esta parte si usted tiene el cabello seco. Cuénteme allá, ¿qué dice la gente? ¿Qué es más? ¿Cabello seco o graso? Les voy a explicar el por qué. Mucho, Carmen dice que tiene el cabello graso. Ok, Carmen, entonces, de aquí, en este momento, tu fórmula va a ser con el colador, con el colador común y corriente. Las personas, dime. Antonio te pregunta, Antonio Murphy te pregunta, tengo caspa, caída de pelo y las puntas resecas, ¿qué hago? Mi amor, este remedio te va a servir, esta receta casera te va a servir. Y si usted se acaba de conectar, déjeme le cuento que el día de hoy les estoy enseñando a hacer un espectacular tónico de papa, que les va a ayudar a tener el cabello más abundante, les va a ayudar a crecer mucho más rápido el cabello y también se los va a ayudar a poner fuerte. Entonces, miren, para el cabello, para la persona que tiene el cabello seco, lo que va a hacer es que va a utilizar un colador de tela. No lo va a colar con este colador. Ya les voy a explicar por qué. Cabello graso con colador normal, cabello seco con colador de tela. Y usted me va a decir, Marielena, ¿qué tiene que ver? Ya le voy a decir, resulta que como ustedes saben, la papa tiene muchísimo almidón, casi se me olvida lo que tiene la papa, es almidón. Y el almidón es como una especie de, ¿cómo se llama? Polvito, como, ¿cómo qué? Como harina. Como una harinita, sí, como la maicena iba a decir, yo como una harinita. Entonces, para el cabello graso, todavía nos faltan tres ingredientes más. No se vayan y compartan este video para que sepan exactamente qué fue lo que dije para el cabello graso y para el cabello seco. Y aquí ya lo siento. Ahorita se los voy a mostrar cuando lo colemos. Aquí en el fondo, aquí no se va a ver, sino cuando lo vayamos a colar, a meter en la vasija. En el fondo queda la harinita o el almidón. En mi caso, tengo el cabello graso. Cuando yo me lo vaya a poner, lo que va a hacer ese almidón en el cuero cabelludo es que me va a ayudar a chupar la grasa. O sea, me va a ayudar a disminuir la grasa de mi cabello. Por eso, me encanta para el cabello grasoso. Ahora bien, usted me va a decir, ¿qué pasa si yo tengo el cabello seco? Bueno, pues, como está el almidón, no queremos que le vaya a secar más o que le dé caspa o que le pueda dar, no una alergia, que le dé una resequedad extrema. Como no queremos que le dé una resequedad extrema, pero queremos usar el producto, lo que vamos a hacer es que aquí, al colarlo en la de telita, va a quedar mucha menos cantidad de almidón. Ahora bien, que usted no tiene el de telita, lo que usted va a hacer es que usted lo va a colar de un lado al otro y va a tratar de que lo que le quede sea lo más clarito posible. ¿Está claro? ¿Ustedes creen que está claro? Está clarísimo, ¿ok? Perfecto. Con almidón y sin almidón. Cabello graso con almidón, cabello seco sin almidón. Bueno, siguiente ingrediente, de aquí en adelante yo voy a hacer el tratamiento en el de graso, pero de aquí en adelante es para los dos tipos de cabello. El siguiente ingrediente que vamos a usar es la miel. Ustedes saben que a mí me encanta la miel para todos los productos de belleza. ¿Cuánta miel le voy a poner? Le voy a poner más o menos un chorrito al ojímetro. Yo generalmente le pongo una cucharadita de estas, pero a mí me gusta ser bien generosa con las recetas, entonces no hay ningún problema. Más o menos, José, venga, le mostramos a la gente cuánto le vamos a poner. ¿Y qué hace la miel? La miel nos va a ayudar a hidratar el cabello, nos va a ayudar a suavizar, no lo repara, no lo nutre y nos va a fortalecer las raíces. O sea, papa más miel. Dime, Hugo, ¿qué está diciendo la gente? Kimberly Ochoa te saluda y te dice que ya compartió el video y le gustan mucho tus recetas. Gracias, Kimberly. Gracias. Miren, las personas que se están conectando y les gustan mis recetas, lo mejor que ustedes pueden hacer para mandarme su amor es ayúdenme a compartir el video y pónganme un corazoncito. Les agradezco inmensamente. Y las personas nuevas que no conocen mi canal, pues les cuento que aquí hacemos recetas caseras de todo tipo y me gusta tenerlos nuevos aquí. Espero que les gusten mis videos. Entonces el segundo ingrediente era la miel de abejas. Vamos con el tercer ingrediente. El tercer ingrediente yo tengo por aquí, castor oil o aceite de ricino. Les voy a dar otra opción, pero les voy a explicar primero qué va a ser el aceite de ricino. ¿Cuánto le voy a poner? Esto no importa si tiene el cabello seco o el cabello graso. Yo le pongo más o menos, eso es como una cuchara, pongámosle más o menos media. Y el aceite de ricino te va a ayudar a mejorar la calidad del cabello, te va a ayudar también al crecimiento. Bueno, pongámosle más o menos esta cucharadita. Ok, ahí ya tengo miel, aceite de ricino o aceite de castor y también tenemos la papa. Ahora, que no tengo aceite de ricino o de castor, ok, el aceite de castor, primero déjenme decirles que el castor oil, es que así se llama en Estados Unidos, es el mismo aceite de ricino. No es que sea un aceite de un animal, no, 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 es que así le llaman acá. Por eso le digo a la gente que me está viendo de Estados Unidos que es el mismo. Vamos a revolver esto súper bien, súper bien, que todo quede bien mezcladito. Y cuéntame, ¿hay más preguntas por ahí? Mientras que vamos con el cuarto ingrediente. Lisbeth Fernández te dice, amiga, ¿se pelan las papas? ¿Se tienen que pelar? Lisbeth, comparte el video Mi Vida para que lo veas desde el comienzo, pero te voy a decir que mi receta el día de hoy es sin pelar, es completica la papa. Hay varias clases de recetas, la que les estoy dando el día de hoy es sin pelar. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora yo tengo mis spray, usted va a poner, usted va a buscarse un spray, un atomizador o un tarrito donde usted pueda guardar este remedio. Ya le voy a decir por cuánto y cómo se lo va a poner y cada cuánto se lo va a poner. ¿Qué le voy a poner a esto? Una astilla de canela. ¿Pero cómo le va a poner esta astilla de canela a usted? Pues mire, esta astilla de canela se la va a poner enterita aquí al producto. Miren, enterita, enterita, si usted no la tiene así grande la va a poner partidita. Y la canela es buenísima porque nos mantiene pues el cuero cabelludo saludable, nos ayuda a desintoxicar y a limpiar el cuero cabelludo, también nos ayuda con el crecimiento y nos fortalece el cabello. O sea, de los cuatro productos, todos fortalecen, nutren y ayudan a mejorar la fibra capilar, ¿ok? Ahora lo que usted va a hacer es que usted va a tomar por acá y va a colarlo, ¿ok? Como les digo, como este es para el cabello graso, entonces lo vamos a tratar de que se vaya con almidón y todo. Si le queda para el cabello seco, mucho almidón, usted ya sabe que lo va a tratar de ponerlo bien aclaradito, ¿ok? Ahí se está viendo. María Elena, si usted arroja, usted dice saludos desde Perú. Yo hice tu receta de romero, canela y jengibre y lo estamos usando. ¿Y qué tal les va? Gracias por hacer mi receta. Vaya miren mi video de jengibre con canela y con romero, es divino. Bueno, vuelvo y les digo, este tratamiento de papa, miren cómo queda y les voy a decir porque, José, muéstrale a la gente ahí cuando lo revuelvo cómo queda. Lo que me gusta es que te va a ayudar a nutrir el cabello, va a ayudar para el crecimiento, te va a ayudar a detener la caída del cabello. Mejor dicho, todo en uno solo. ¿Cómo se ve esto? Lindo. Ahora, esto no es todo. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Venga por acá, le cuento cómo es que lo va a almacenar. Esto todavía hay cuidado. Yo lo voy a usar en este momento para explicarles, mi camarógrafo me va a hacer un desastricón, para explicarles a ustedes cómo se lo ponen, pero pónganme cuidado. Cuando usted termine de hacer esta receta, lo que usted va a hacer es que usted lo va a llevar a su nevera. Allá en el rincón más oscurito, usted lo va a guardar de un día para otro. Usted no se lo va a poner ahí mismo. Yo me lo voy a poner aquí ahorita porque no lo hice ayer y no lo tenía como tiene que ser de un día para otro. Por eso les quiero mostrar cómo es. ¿Qué es lo que va a hacer con esto? Esto lo que va a hacer es que la canela nos va a soltar toda la noche mezclado con todos estos productos para que se potencialice y ese cabello, vea, se le ponga grueso, le crezca bastante, se le ponga lindo, la fibra se le ponga gruesita y no tenga, no siga con debilitamiento, se dice debilitamiento en el cabello. Entonces usted lo va a dejar allá y al siguiente día se lo saca y viene, se lo pone. ¿Cómo se lo va a poner cada cuánto y por cuánto tiempo se lo va a dejar? Pues vamos por aquí a mi espejito mágico y lo que usted va a hacer, como siempre, siempre lo explico porque sé que hay personas nuevas que están viendo este video y no saben cómo hoy es, que usted lo que va a hacer es que usted se va a dividir el cabello como le quede fácil. La idea es que el producto nos llegue siempre hasta, desde la raíz hasta las puntas. Y usted se lo va a aplicar bien, 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 bien en el cuero cabelludo, usted se lo va a humedecer súper bien, súper bien, súper bien, se lo va a hacer así por todo ladito y mire lo que usted va a hacer. Usted, yo siempre les digo, cuando uno se pone cualquier clase de producto en el cabello, usted se va a hacer un masaje. Tómese cinco minutos de su vida para darse un masaje en el cuero cabelludo para que todos los ingredientes actúen bien, para que se abran esos folículos pilosos y todo actúe bien. Dime, José. Paola Puentes dice que probó tu tratamiento contra el acné y que perfecto la funciona para ella. Ay, qué bueno, ustedes no se imaginan cómo me encanta que yo les pueda aportar a sus vidas un poquitico de bienestar por medio de mis recetas caseras. Paola, estoy muy feliz, muchas gracias, mi amor. Ok, la idea es que usted se ponga por todo el cuero cabelludo, así, sí, sí, súper bien. Bien, aparte de todo, como ya les dije, que no solamente es en el cuero cabelludo, usted también se va a agarrar su cabello. Aquí no me voy a poner toda la cantidad, ¿vale? Espérenme, me voy a quitar mis, bueno, no me voy a quitar los areticos porque usted lo que va a hacer es que también se va a poner en todo el cabello. Esto usted se va a poner en todo el cabello. Esto a mí más o menos me dura para tres veces de postura. Eso que quiere decir, que usted va a hacer con la cantidad que yo le dije, la papa no es que dure mucho, tiene que dejarla en la nevera, ¿ok? Y lo que usted va a hacer es que esto se lo va a poner tres veces por semana el tratamiento. Ya luego de unos dos meses, cuando usted empiece a ver los resultados, usted se lo puede ir haciendo dos veces a la semana o una vez a la semana. La idea es que este tratamiento le quede todo empapadito, cuero cabelludo y cabello. Dime, Hugo, ¿qué está diciendo la gente? Yasumi, te pregunta que si le puede aplicar esto a la niña de ella de siete años. Yasumi, sí, no tiene ningún producto. Bueno, ya niñas tan pequeñas, menos de cinco, cuatro, no me atrevo a decirles, aunque todos son cosas naturales. Pero si tu niña está teniendo problemas de cabello, lo primero es que tienes que ir al dermatólogo o al pediatra de ella porque puede tener una deficiencia de algo, de alguna vitamina y no necesariamente con una receta casera puede servirle, ¿no? Porque es una niña. Ok, esta receta, después de que usted se la ponga, usted se la va a poner así y se va a poner su gorrito. ¿Cuánto tiempo se lo va a dejar? Ya le voy a decir. Dime, José, ¿qué está diciendo la gente? Sara Gómez desde Puerto Rico dice que qué belleza de gorritos que le encanta y Laura Quezada también dice lo mismo. Gracias, Laura y gracias, Sara. A ustedes dos, ay, miren mis gorritos tan lindos. Oigan, me preguntan tanto por mis gorritos que a veces me dan ganas hasta de sacar una línea de gorritos personales. Sería una buena idea. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Ustedes se lo van a dejar por tres horas. No pasa nada. Luego, bueno, ustedes saben que siempre les digo yo, cuando ustedes se lo pongan, si ustedes no tienen el gorrito, no se preocupen, ustedes se ponen una bolsita plástica, esas de hacer el mercado. Siempre les digo que a mí me gusta ponerme un poquito de secador en caliente en el cuero cabelludo de esta manera, unos dos o tres minuticos hasta que usted sienta que la cabeza le toma calor. Y siempre les he dicho, ¿por qué? Porque esto ayuda a abrir los folículos pilosos para que penetre mejor todos estos ingredientes que tenemos aquí y puedan actuar mejor. Dime, Hugo, ¿tenemos alguna pregunta? María González dice, tengo un gran problema con mi cabello. Se me caen puños y se está formando un lunar con un poquito de pelo. ¿Y qué receta le podría dar? Mi amor, tengo varias recetas en mi muro. Ve y buscas una, pero yo te aconsejo que si ya tienes un problema más grave, número uno, visita a tu doctor, porque puede que estés teniendo estrés o puedes tener una deficiencia de alguna vitamina. ¿Ok? Bueno, mis amores, entonces esto, tres horitas lo dejas. ¿Qué vas a hacer después de tres horas? Vas a salir y te vas a lavar tu cabello común y corriente. Siempre les digo, pónganse dos veces, champú, buen enjuague y se ponen su acondicionador, se lo lavan común y corriente. Y ustedes me van a contar en el transcurso de unas dos o tres semanas cómo les va con este tratamiento. ¿Ok? Y si usted se acaba de conectar, comparte este video. Les acabo de dar una receta divina. Mire cómo se ve. Mira, José, a mí, ¿sabes qué es lo que más me gusta de esto? Lo que más me gusta es cómo se me ve el tarrito con la canela por dentro. Esto es lindísimo. Esto les va a tomar un colorcito oscurito, por eso les digo que solamente les va a durar como para tres aplicaciones. No hagan más cantidad porque se les puede dañar y manténganlo siempre en la nevera. Mis amores, esta era la receta del día de hoy. Espero como siempre que les haya gustado. La hice con mucho amor para todos ustedes. No se les olvide, me encuentran en mis redes sociales como marielenasuarez40, en Facebook y en Instagram. Los quiero y las quiero mucho y nos vemos pronto. Chao, chao, mis amores.